La historia No tiene castillos con sus gozas princesas Ni un mediterráneo que decae el ayer Pero lleva en su ser el sabor de la tierra Una cara que al sol le gozca Y corre en su sangre un grito de fuerza Que en el trabajo necesita su fe Una niña de color canela con canasto a la cabeza Y descalzos los pies Valverdeado, pelea y regatea Es comerciante hermana y niñera Y su edad no llega a diez Una madre llena de infantes Trabaja en forma agobianza Aunque está en el octavo mes Más nunca dice no Es buen amante Más le ha negado Y quien aguanta Si alguien toca su bebé Son latinoamericanos Y están marcados de un par de cor Son latinoamericanos Y entre las manos Llevan el corazón Y el muchacho que corta la siembra Y el muchacho que corta la siembra Y en la noche va a la escuela En su amante de progresar Hoy tengo a un lado las lecciones Y están llenos de ilusiones Siguen un sol de libertad Son latinoamericanos Y están marcados de un par de color Son latinoamericanos Son latinoamericanos Y entre las manos Llevan el corazón Cuando la verdad abra mis ojos Y a la con mis hs rojos Enseñándome a amar Cuando muera con el que se muere Comparte con el que no tiene Podré decir sin titubear Soy latinoamericano Soy marcado de un par de cor Soy latinoamericano Y entre las manos Llevo el corazón Llevo el corazón